El 21 de febrero, o sea ayer, la biblioteca cumplió sus primeros 80 años. Es una de las instituciones más antiguas de la ciudad y aparte con una permanencia, es decir, desde que se abrió la biblioteca funcionó siempre para la comunidad. Por eso decimos que es una de las instituciones más antiguas y de permanencia. Bueno, recordemos un poquito cómo comenzó la biblioteca. Sí, era un grupo de jóvenes de la ciudad de Crespo, pensemos en el año 32, era entonces la Villa Crespo, que se reunían y querían formar una biblioteca. Pensaron en muchos nombres, pensaron en ponerle nombres de prócer y demás, hasta que por una idea de Martínez Howard y de Humberto Alfredo Seri, los dos habían pensado el mismo nombre como orientación. Y es la única biblioteca popular del país que tiene ese nombre, y es un nombre muy bonito, ¿sí? Un nombre, y dejó de ser como la Biblioteca Sarmiento, Rivadavia, que hay muchas, no solo en la provincia. El nombre de próceres. Claro. Así que ellos pensaron en ese nombre, se reunieron y el 21 de febrero formaron la primera comisión directiva de la Biblioteca Popular de la Orientación de la entonces Villa Crespo. Bueno, ¿y dónde comenzó la biblioteca? La biblioteca comenzó en un local de la familia Rotman, que es en calle San Martín y Belgrano, que funcionó por más de 50 años en ese lugar, que para los más jóvenes es donde está ahora la heladería Grido. La familia Rotman, que era, y después Seri, Doña Rosita, era de su familia el edificio, y después ya ellos lo prestaron generosamente durante tantos años para que la institución funcionara en lo que era su casa, lo que era el salón de su casa. Así que ahí funcionó por más de 50 años. Después se trasladó a un local que es donde se encuentra ahora el Banco Nación. Ahí funcionó unos dos años y estábamos, nos pidieron el salón, también era en calidad de préstamo, eran momentos que la biblioteca contaba con muy pocos fondos. Las autoridades del momento no nos pudieron dar respuesta, hasta que el gobierno del entonces presidente municipal Rolando Keller decidió el traslado de la biblioteca a donde ahora está el museo, hasta que se pudiera culminar el edificio. Esta esquina, este lugar tan lindo donde tenemos la biblioteca, fue idea de otro presidente municipal, el señor Jaffner, el señor Pedro Jaffner, pensó este lugar como lugar para la biblioteca. Y bueno, nosotros, la institución tenía un terreno que se vendió y con mucha ayuda de la ciudad, también de la CONAVIP, se pudo lograr el lanzado edificio propio, que desde las primeras actas ya era un anhelo. Y hoy lo vemos y es hermoso, es una biblioteca preciosa y muy completa, por cierto. Sí, una biblioteca muy linda, del cual nosotros como ciudadanos de Crespo estamos muy orgullosos. Hoy tenemos libros, tenemos revistas, tenemos videos como para que los chicos puedan ver, tenemos internet, un salón como para hacer algún tipo de conferencias. Sí, día a día nosotros tratamos de darle más servicios a toda la comunidad. Bueno, y la gente se ha acercado, hacerse socios. Sí, nosotros tenemos una gran cantidad de asociados y cada día crece ese número. La gente lee mucho, más leen mujeres que varones en Crespo y más adultos que niños, porque los niños tienen las bibliotecas escolares. Entonces, tenemos nuestra mayor caudal de socio, es en adultos. Este del furor de internet, ¿ha hecho que la gente lea menos? Ustedes que están aquí, que lo pueden ver más. No, nosotros no vemos que la gente lea menos. Lo que vemos es que tenemos menos consulta de estudiantes. Pero la gente, el caudal de lectores sigue siendo siempre el mismo y ha aumentado. Me parece que no hay nada que reemplace el libro, ni el libro electrónico, ni la computadora. El libro tiene por sí su magia. Así que nosotros en eso no hemos perdido ni asociados, pero sí en lo que es consulta de estudiantes. Bueno, y ahora en las vacaciones, ¿la gente aprovechó a leer más? Sí, la gente aprovechó a leer más. En el mes de enero tuvimos un día que fue el récord de préstamo de libro. Bueno, fue un día que se llevaron más de 100 libros, 24 libros infantiles, 40 revistas. Fue un día que nos sentimos realmente desbordados. Fue un día después de una lluvia que la gente vino a cambiar el material y nos sorprendimos mucho. Por eso anotamos los números, porque fue para nosotros un récord de préstamo. Para agendarlo eso. Sí, 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 lo agendamos. Lo publicamos en nuestro Facebook. Lo he visto, lo he visto. Trabajan mucho también con el Facebook ahora. Sí, y nosotros nos amigamos con la tecnología. No, siempre nos amigamos. Bueno, no te olvides que la Biblioteca de Polo Orientación fue el primer lugar en Crespo donde hubo un servicio, donde hubo internet. No un servicio, sino que en aquel entonces era el intendente Eduardo Salzerini y se trajo para ver lo que era internet a Crespo. En nuestro salón fue la primera vez que hubo internet en la ciudad. Fue un día de muestras, ¿sí? Así que vino mucha gente a ver lo que era aquella novedad que hoy están, digamos, usados por todos nosotros. Así que nosotros también tenemos internet para los socios o para la gente que no tiene su computadora en la casa, que puede venir a pasar un trabajo. Y también hay Wi-Fi. Hay gente que viene con su computadora, como ustedes han visto hoy de mañana, y viene a hacer uso de este servicio. Bueno, también se dictan talleres y cursos. Sí, tenemos talleres de encuadernación, hay un grupo de teatro que hace sus ensayos y sus talleres en nuestra institución. Este año vamos a presentar libros, vamos a tener un concurso de cuentos, va a haber una recopilación de anécdotas, un concurso de fotografía, pero todo esto vamos a ir avisándolo a medida que... Que se acerque la fecha. Que se acerque la fecha. Bueno, Liliana, muchas gracias por recibirnos. Y bueno, y en tu nombre, felicitaciones, porque la verdad que 80 años para una institución y que siga creciendo como crece nuestra biblioteca, nuestra querida biblioteca popular, es realmente muy importante. Bueno, muchas gracias por venir y gracias por los saludos.